La Asociación de Promotores de Vivienda ha desarrollado un plan de prevención ante el fenómeno del niño, por ejemplo. Ese plan de prevención en su principal eje consiste en monitorear la necesidad que van a tener de crédito hipotecario todos aquellos hogares que tienen contratos de promesa de compraventa firmados con proyectos que están en curso, que se están construyendo. Recordemos que los hogares firman promesas de compraventa de proyectos en planos. Esos proyectos se construyen o esas unidades de vivienda se construyen mientras los hogares pagan la entrada de esa propiedad, un 10, 5, 10, 15, 20, hasta 30% según los rangos de precio. Y al final, cuando la casa ya está construida, la unidad de vivienda, el departamento ya está construido, esos hogares van a los bancos a pedir el crédito que en su momento precalificaron. Lo importante es que esos créditos estén disponibles en este fin de año, el año que viene. Solamente a nivel de asociación de promotores en un trabajo en conjunto realizado con la Asociación de Bancos del Ecuador, se identificaron más de 10.000 promesas de compraventa, es decir, más de 10.000 hogares que tienen contratos que fueron firmados en los últimos 12, 24 meses. Entonces, el riesgo del fenómeno del niño no es tanto el componente ambiental per se, sino cómo ese componente ambiental puede tener incidencia en el flujo de recursos y en particular en el flujo de créditos hipotecarios, de tal suerte que nos aseguremos de que no haya ahí ningún contratista. Existe una conversación permanente con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el jugador individual más importante en crédito hipotecario, a nivel nacional representa un poco menos de la mitad del mercado, que es un peso muy importante, y por ende con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también existe un diálogo a fin de monitorear estos detalles, estos números.